Es bien importante estar aprobado, pre-aprobado. Porque por tener una aprobación anteriormente, antes de que ustedes vayan a buscar una casa, tienen que buscar y tienen que ver a qué precio es la casa que ustedes pueden calificar. Si nadie está haciendo 10 mil dólares, él ya sabe que su pago mensual no puede ser más de 2 mil 800 dólares al mes. Y eso es el 28%. Pero si ustedes están ganando 6 mil 500 al mes, o están ganando 7 mil 200 al mes, o están ganando 4 mil dólares al mes, tienen que tomar ese 28%. Y realmente eso es lo máximo que ustedes pueden pagar cada mes. Y eso va a determinar a qué precio es la casa que ustedes pueden comprar. Sacando esa pre-aprobación con un prestamista, usted puede también demostrar seriedad, no solamente al vendedor de la casa, pero a la gente que le está ayudando. Hay mucha gente que nos llama y nos dice, quiero ver esta casa y si me gusta voy a poner un trámite de crédito, voy a poner mi aplicación y todo eso. No, no se puede hacer eso. Usted tiene que saber primeramente, ¿hasta qué precio usted puede ver casas? ¿Cuáles son las casas que usted puede comprar? Y teniendo una pre-aprobación, usted está dando seriedad al asunto, para que la gente, los profesionales que le están ayudando, puedan ayudarlos con seriedad también. Si usted está con una carta de pre-aprobación en su mano, queriendo buscar por una casa, yo o cualquiera de mis agentes, van a hacer todo lo posible para conseguir la casa de sus sueños. Porque ellos saben que usted va a comprar. Y usted está serio. Y entonces cuando encuentre usted una casa, puede hacer una oferta tranquilamente, y la oferta tan pronto como encuentre la casa que desea, va a determinar que el vendedor le va a ver a usted bien serio. Porque él sabe que usted ya está calificado para comprar la casa. Es como una garantía, que está dando no solamente al vendedor de la casa, a sus agentes que están ayudándole a usted. Gracias.